Herencia El miedo no es pa' mi HP Sabía que un día iba a pagarla Por eso ni le corrí En caliente cargué el arma Porque el miedo no es pa' mi Dicen que el karma de esto se encarga Yo ya debo varias, me viene a cobrar Y es que este pedo más bien es venganza Por unos carnales que manda levantar Y tengo huevos, acepto la fianza Yo sé que fue un dedo y no lo voy a perdonar Y llegaron camionetas preguntando por mi nombre Y la gente como es culera le dijeron cuándo y dónde Otra cosa hubiera sido si no hubieran avisado Desde que ando en este rollo tengo el sueño más liviano Lo que ya se sabe no se ocupa contar La cama y ni me alcancé a vestir También levanté a mi amada Le dije vente de aquí Luego a la muerte cargada en mi espalda Tal vez no la libro pues ni me despedí Un pericazo y me entro lo maldito No más que le pasen y los voy a recibir Dije diosito cuida mi cuernito Porque si me falla me voy a quedar aquí Se escuchaban las descargas La puerta les hizo agarrar Me tiraban cañonazos Las paredes traspasaban Otra vez salió mi suerte Pues no me pegaron nada Me chingató los perros Y hasta me sobraron balas H.P. Records, baby Y no revás Herencia de patrones Y no revés Suerte Las paredes Salio Y no revás